En el estado de Yaracuy, municipio de San Felipe, fueron beneficiadas 28 familias con viviendas dignas en el urbanismo Villafrancisco, sector El Coroz. Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobernador del estado Julio León y de nuestro alcalde Carlos Gamarra, gracias hoy a la gran misión Vivienda Venezuela, al órgano superior de las misiones, por supuesto al Ministerio de la Comuna, hoy jueves de vivienda estamos haciendo entrega de 28 viviendas de interés social dignas para todo nuestro municipio de San Felipe y en este especial el sector El Coroz, dignificando a esta población que durante 3, 4 años solicitaron el apoyo a través de la misión y la gran misión Vivienda Venezuela y hoy podemos verla materializada con hecho. Cabe destacar que tenemos unas hectáreas disponibles para las próximas viviendas que dentro del proyecto se le va a solicitar al ministro, más o menos 72 viviendas que se ejecutarán en los próximos días a través del Poder Popular. El trabajo tan baluarte que han hecho nuestra comunidad, que la mano de obra fue directamente la comunidad, a través de un sistema de voluntariado, pero además de eso que el material que teníamos, que se despachó a través del Ministerio de las Comunas, ese material fue optimizado, logrando como resultado esto. Además de que el empeño que han puesto cada uno de los vecinos y vecinas, hoy en día adjudicatario de esa vivienda, le han dado un toque de amor y esperanza y por eso podemos decir que esa obra que está en ejecución y que ya se ejecutó y que pudieron realizarla ellos mismos, van a quererla con mucho amor porque salieron también de sus propias manos. Se espera poder lograr proyectos socioproductivos para avanzar y generar una unidad de producción que permita el desarrollo de la comunidad.